Todo en la vida está destinado a cambiarlo. Todos los seres vivos cambian con la edad, y nosotros, por el solo hecho de estar vivos, cada día nos volvemos un poco más viejos. Hacíamos cosas, ahora no hago nada, soy una vieja inútil. Sin embargo, en todas partes donde la gente se ha vuelto insensible, se considera a los ancianos como una carga, condenándolos muchas veces a la soledad, el sufrimiento y el abandono. Agüicha se llama en el idioma aymara a una mujer anciana. Generalmente vive en el campo cuidando la tierra, los animales y las costumbres de sus antepasados que han abandonado sus hijos por una vida mejor en la ciudad. Y como mujeres, como indias y como viejas, sufren una total discriminación. Así, en la ciudad, las ahuichas, en lugar de descansar, acaban cuidando a los niños y tienen que mantenerse ellas mismas casi hasta que las encuentra la muerte. Lo que ganan por las labores que realizan es casi nada, porque no pueden trabajar tan rápido y tan bien como las mujeres jóvenes, y porque a las cosas que saben hacer, no se les da valor en la ciudad. Y como no les gusta hacer una carga para nadie, en medio de la ciudad, cada día tienen que luchar y darse modos para ganar algunos centavos y no quitarles el pan de la boca a sus nietos. Algunas ahuichas que acabaron viviendo en el populoso barrio de Pampajasi, en la ciudad de La Paz, hace doce años pensaron que la vida quizás sería menos pesada si se reunían con otras amigas para sobrellevarla. Así formaron un grupo para hilar, tejer, charlar, acullicar y compartir sus problemas y sobre todo para ser una organización propia de ellas y para ellas. Con la ayuda de personas e instituciones que les colaboraron en su camino, lograron conseguir una casita para poder vivir y morir juntas en ella. Allá viven ahora quince ahuichas, algunas de ellas con sus esposos, cada una en su cuarto, que es suyo hasta la muerte y que pasará a otra después. En su casa, las ahuichas viven como ellas quieren. Crían animales y cocinan con leña, casi como en el campo. Nadie les impone reglas. Tienen un comedor al que asisten también otros ancianos del barrio. Lo que tienen ahora lo han conseguido gracias a su esfuerzo y a su organización. De nosotros no tenemos casa, no tienen fuerza para trabajar, para pagar del alquiler, para pagar del agua, de la luz. Por eso solicitamos tres ejemplares, papel, como acta hemos hecho, con este hemos solicitado, ¿no es que? Hemos comprado ese... ¿Cuántas platas ha hecho ese casa? Todito. Mandamos con recibo, con recibo, con recibo, hemos comprado. Cuando las ahuichas se enferman, no les gusta ir al médico. Se curan con hierbas porque tienen muchos conocimientos de medicina natural. Si su enfermedad es grave, van al yatiri, que es como llaman al curandero en el idioma Aymara, quien les entiende y les cura de la manera que ellas quieren. Siempre están agradeciendo a la Pachamama y a los achachilas, que son sus dioses tutelares por lo que les da la vida. Su compañera permanente es la Mama Coca, cuyas hojas nunca faltan. Ella les ayuda a trabajar, les alivia el hambre, les consuela y les permite mirar el futuro y comunicarse con otras dimensiones que los Aymaras conocen. Y aunque viven con casi nada y parecería que su vida es triste, no es así. Las ahuichas son alegres, les gusta reír y cantar y bailan todos los años en la fiesta de Pampajasi. ¡Gracias! 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 Además, las ahuichas de Pampajasi han formado un grupo de teatro que representa cuentos Aymaras tradicionales que todas ellas han aprendido cuando eran niñas en el campo. ¡Gracias! 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 Ahora, no es igual, no es igual. Estas admirables ancianas no se lamentan por envejecer y aceptan los cambios que trae la edad con naturalidad, esperando la muerte sin miedo, con tranquilidad. Y aunque todo en la vida está destinado a cambiar con el tiempo, ese cambio no tiene que implicar solamente irremediable deterioro. El ejemplo de las valerosas agüichas de Pampajasi, venciendo la soledad, el sufrimiento y el abandono, nos deja una lección de fortaleza y dignidad que vivirá para siempre junto a su cultura milenaria. Pampajasi, por favor, no es igual, no es igual. Pampajasi, por favor, no es igual, no es igual, no es igual, no es igual. Pampajasi, por favor, no es igual, no es igual, no es igual. Pampajasi, por favor.